Hola y bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX, en esta ocasión vamos a poner la segunda parte de la revolución del coco, espero que les guste, espero que continúen con esto, véanlo con una óptica abierta y como siempre con una perspectiva crítica y extrapolándolo con sus países de origen, tiene mucho de que sacar esta revolución del coco, continuemos con la segunda parte, con esos cultivos bien organizados consiguieron superar el primer problema fundamental de la isla bloqueada, no pasar hambre y ser autosuficientes, aprovechando la tierra fértil en la que disponían y la naturaleza generosa de la isla, pero si hay un cultivo esencial de Bugambile que explica el porqué del triunfo de la revolución de su gente, ha sido el cultivo del coco, el gran símbolo de esta asombrosa revolución es que los habitantes de Bugambile, acuciados por la innecesidad, se vieron obligados a aprovechar cada parte del coco, para empezar aprovecharon los valores alimenticios de la pulpa y de la leche de coco, ricas en hierro, como alimentos nutritivos y fortalecedores. La piel, exprimida y hervida se utilizó para curar heridas y como repelente de los mosquitos y las hojas de los cocoteros se usaron para elaborar canastas y utensilios similares, el aceite de coco se utilizó para hacer funcionar lámparas y para fabricar jabón, incluso lo utilizaron como aceite lubricante para limpiar las armas de fuego y mantenerlas en perfecto estado. Pero los habitantes de Bugambile no solo nos podrían dar lecciones acerca del aprovechamiento de recursos agrícolas, también pueden ofrecernos a todos una impresionante lección de reciclaje y reutilización ingeniosa de los recursos disponibles. Con los restos de maquinaria abandonada en la mina y con las piezas y recambios que allí encontraron, fueron capaces de construir sus propias casas, creando sus propias cerraduras y llaves fabricadas por ellos mismos, y lo que aún resulta más sorprendente era dotarlas de electricidad, a pesar de no disponer de suministros eléctricos exteriores ni de combustible para hacer funcionar los generadores. Mediante una admirable demostración de ingenio, fueron capaces de reciclar todo tipo de piezas y motores viejos para construir nada más y nada menos que centrales hidroeléctricas en medio de la selva, imagínense, capaces de canalizar el agua desde lo alto de las colinas a lo largo de viejas tuberías con el fin de mover precarias turbinas con las que generaron electricidad para iluminar sus chabolas. Lo más impresionante o lo que más nos sorprende es que llegaron a construir 50 de estas pequeñas centrales hidroeléctricas improvisadas, capaces de funcionar las 24 horas en medio de la selva. Es una muestra del ingenio propio de la misma cosa que recuerdan a MacGyver, así, pero lo que sin lugar a dudas sorprendió más era su capacidad de hacer funcionar vehículos motorizados con los que se desplazaban por la isla y combatían cara a cara con el ejército papuano. Pero ¿cómo es posible que los guerrilleros del BRA, tras 7 años de bloqueo y sin apenas gasolina procedente del contrabando, fueran capaces de desplazarse a toda velocidad por la isla montados en torroterrenos y furgonetas? De nuevo la respuesta a este milagro la hallamos en el mayor aliado de la gente de Bugambil, el coco. Los habitantes trituran la pulpa del coco, extrayendo su leche, que luego es fermentada y hervida hasta elaborar el aceite de coco. Con 15 cocos son capaces de obtener un litro de aceite de coco de primer grado. Ese aceite de alta calidad es usado como gasolina para los viejos vehículos que han conseguido recuperarse de la mina, muchos de ellos potentes con todo terreno. Y a pesar de que deben ser agarreados y empujados, el hecho más notable es que una vez que en marcha contaminan mucho menos y consiguen el doble de kilometraje que el que obtendrían con el uso de gasolina normal. Es por esta razón que la revolución de Bugambil ha sido llamada la revolución del coco. Pero también hay una lección de fe. Los asombrosos lecciones que nos ofrece la gente de Bugambil no se limitan al campo de lo estrictamente material. También pueden darnos una lección acerca de la fe, de la auténtica fe. Los revolucionarios de Bugambil nos han demostrado cómo pueden aprovechar todos los recursos físicos disponibles por precarios que estos sean. Pero también nos han mostrado cómo pueden aprovecharse los recursos psíquicos en propio beneficio y su propia fe cristiana. Es un claro ejemplo de ello. Como todos sabemos, muchas veces, por no decir casi siempre, las creencias religiosas son utilizadas como pesadas cadenas para aprisionar a la voluntad de los creyentes, sometiéndolas a la superstición y a la idea de su propio criterio y libertad individual. Sin embargo, los guerrilleros del Bará, la mayoría de los cuales son católicos, han sido capaces de canalizar esa fe y utilizarla como un instrumento que refuerza sus convicciones y su voluntad de fe real. Y es que el primer acto de fe que han tenido ha sido respecto de sí mismos y así sus propias posibilidades, aferrados a sus creencias, podrían haber limitado todo esto, todo encauzado a rezar, a rogarle a Dios o a esperar la ayuda divina, convirtiendo su creencia religiosa en una carga inmovilizante. Pero lejos de ellos, decidieron luchar con todo lo que tienen a la mano, utilizando su propia creencia religiosa, a modo de escudo psicológico ante la adversidad. Incluso en este aspecto podemos decir que nos han dado una maravillosa lección de reciclaje y aprovechamiento de los recursos disponibles. Imagínense lo que esto representa, por ejemplo, en un país como lo es México, donde se conquistó con la cruz y la espada. Esto fue lo que utilizaron para mantener a la población acallada, tranquila, sumisa y esperanzados en una fe de que de todo saldría mejor, de que llegaría alguien a salvarnos, pero ellos no hicieron nada. Hasta la fecha mucha gente deja en manos de algún gobernante de ir de rodillas a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México para pedirle algo, pero realmente si tuvieran o encauzaran todas esas energías que dedican a ir año con año a este centro o incluso cada domingo a la iglesia, si utilizaran algo más para salir adelante ellos mismos, posiblemente muchos de los problemas actuales serían menos fuertes. Podría salir la gente adelante tomando el ejemplo de este tipo de personas, como la revolución de Bougainville. Pero vamos a ver el último acto de la función. Hasta tal punto llegó la fe de la gente de Bougainville que podríamos decir que consiguieron moldear a su voluntad el devenir de los acontecimientos, aunque ellos prefieren calificarlo de intervención divina y salvadora. Y es que tras largos años de conflicto en el año del 97 se produjo el último acto de esta admirable revolución. Prácticamente derrotados por los guerrilleros del BRA y emprendiendo una medida desesperada, el gobierno de Papua Nueva Guinea decidió contratar los servicios de mercenarios profesionales, con lo que aplastaron de una vez por todas la revolución de Bougainville. Contrataron por 36 millones de dólares los servicios de la compañía británica Sunlight International, un ejército profesional perfectamente entrenado y equipado con el material más moderno, una amenaza casi insuperable para los mal pertrechados guerrilleros del BRA. Sin embargo, en un giro milagroso de los acontecimientos, fueron las disinciones dentro del propio ejército y los propios soldados del ejército de Papua Nueva Guinea, los mismos enemigos que habían luchado encarnizadamente durante tantos años contra el BRA, los que los salvaron de la derrota prácticamente inevitable. Indignados al ver que el gobierno de Papua no destinaba tanto dinero a la contratación de mercenarios extranjeros, tras años siendo enviados a morir a las selvas de Bougainville por un sueldo miserable, el ejército papuano inició una masiva protesta que hizo tambalear al gobierno de los mercenarios de Sunlight International, se vieron obligados a abandonar el país. Fue el último acto de la revolución extraordinaria y la última victoria de la gente de Bougainville sobre los gobiernos de Papua Nueva Guinea y Australia. Ante la imposibilidad de derrotarlos, el gobierno papuano se vio obligado a acordar un proceso de paz con el ejército revolucionario de Bougainville a principios del 98 que culminó con la paz definitiva en el año del 2001, y así como con el establecimiento de una amplia autonomía política para la isla de Bougainville y con el pleno reconocimiento de su derecho de autodeterminación. Se espera que en los próximos años se convoque a un referéndum en Bougainville para votar su posible independencia. Y como podemos ver al final y contra todo pronosticó la revolución del coco triunfo. La terrible mina de Panguna fue clausurada y Bougainville tiene muchas posibilidades de llegar a erigirse como un territorio libre del futuro cercano. Pero no nos engañemos ni edulcuremos la realidad. Ese triunfo fue a costa de muchísimo dolor y sufrimiento. 15.000 habitantes de Bougainville acabaron muriendo por la terrible represión papuana, casi un 10% de la población de la isla, imagínense. Muchos de ellos víctimas de enfermedades como la neumonía, la disteria o la malaria, imposibles de tratar a causa del férreo bloqueo realizado durante tantos años por sus enemigos. Además, las decisiones internas entre los diferentes clanes de la isla, azuzados por el gobierno papuano y australiano, provocaron enfrentamientos que estuvieron a punto de hacer pedazos de la revolución. Nunca sabremos hasta qué habría sucedido si los habitantes de la isla no se hubieran decidido luchar en defensa de su entorno natural y de su libertad. Quizás habrían ahorrado muchos años de guerra, muerte, dolor y sufrimiento, pero probablemente habría sido a costa de dejar a sus descendientes una tierra yerma y devastada como herencia. Este habría sido el costoso precio que habrían pagado en medio y largo plazo la inacción y la falta de respuesta ante los abusos y la opresión de los más poderosos. Pero una última lección. Antes que esto, imagínense, ¿qué le ha pasado a, por ejemplo, Haití, no? ¿Qué le ha pasado a Nigeria? ¿Qué le ha pasado a varios países como Libia en donde saquean, en donde roban, en donde contaminan? Por ejemplo, en Libia, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Qué ha pasado con los piratas en Somalia? ¿Qué ha pasado con estos barcos pesqueros que llegan a sus aguas, saquean todo porque utilizan el tipo de pesca barrenador con el que lanzan una red gigantesca con barcos enormes y se barren todo lo que hay abajo? Todos los peces, toda la fauna marina desaparece. Y aparte, hay veces en las que llegan y tiran varios contenedores de desechos radioactivos y demás. Imagínense lo que le están haciendo a esta gente. ¿Qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación siempre salen piratas y es lo único que se fija, ¿no? Pues porque es lo único que tiene la gente para subsistir, para salir adelante. ¿Y qué es lo que pasó aquí en Papua Nueva Guinea, no? Que la gente de Bugambile dijo, no más. ¿Ustedes qué hubieran hecho en sus tierras cuando no tienen nada que perder, cuando no tienen ya nada de qué depender, no? Es por eso que mucha gente se salta y se hace radical y hacen este tipo de situaciones que son satanizadas por los medios de comunicación y te pintan a cocos, a gente de atrás de una cueva y demás, como si fueran ellos los malvados, los incivilizados. ¿Pero quién es el incivilizado al tratar de destruir una población? Que dice, es que yo les traigo trabajos. ¿Pero qué trabajos les paga, no? ¿En México cuánto se roban de oro? ¿Cuánto se roban de recursos minerales? ¿Y cuánto dejan? Pero vamos a continuar. Una última lección. Francisona, el líder de la revolución de Bugambile, fue un hombre aparentemente sencillo y cercano a su pueblo. Probablemente hizo cosas de las que nadie puede enorgullecerse y tomó decisiones que causaron dolor y sufrimiento durante este terrible y sanguinario conflicto. Sin embargo, en el documental en el que se inspiró este videoprograma, nos deja una última lección que nos habla muy claramente de cuál debería ser el papel de todo líder político o social. Y miren, así pensaba él. Dice, Cuando iba a la escuela, recuerdo que era citado regularmente, como los otros alumnos, para ir a barrer la oficina del director o para limpiar las instalaciones del colegio. Recuerdo que en una ocasión, cuando llegué al colegio, encontré al director haciendo ese trabajo de limpieza que nos correspondía a los alumnos. Y allí estaba el director limpiando los retretes. Recuerdo que le dije, usted es el director del colegio, ¿por qué está limpiando los retretes? Su respuesta fue, el líder debe bajar a limpiar la suciedad para su gente. Eso me enseñó una lección que me gustaría que aplicáramos todos los líderes del mundo. El líder debe de limpiar las botas de su pueblo. Y así pensaba el líder de la revolución de Bugambile. ¿Qué no fue así? ¿Lo que hacía Jesús con sus discípulos al momento de lavarles los pies? Es algo que me recordó esto, ¿no? Pero continuemos. ¿Cuántos líderes políticos conocen que piensan de esta forma? ¿Cuántos de ellos han hecho en verdad algo? Porque nada más se remangan la camisa cuando hay algún evento populista o que hubo algún desastre, ¿no? Siempre están ahí, discarremangados, pero realmente no van al meollo del asunto. No van en verdad a una mina y ven las condiciones tal cual están, ¿no? Porque simplemente son eso. Son un edecán de alto nivel. Y solamente eso. Porque los verdaderos que tienen el control de las naciones ya sabemos quiénes son, ¿no? Son las grandes corporaciones. Pero vamos a continuar. El ejemplo para todos. La revolución del coco, con todas sus imperfecciones y miserias, debería de ser motivo inspirador para todos nosotros. Una inspiración que nadie tiene que ver con la sangrienta lucha armada ni con la revolución en sí, sino con los valores que emergen del fondo de toda historia. Valores como la dignidad de todo un pueblo, sus anhelos de la libertad y la independencia, el amor y el respeto hacia el entorno natural, la fe en las propias convicciones, posibilidades y la capacidad de superación y sacrificio ante un enemigo mucho más poderoso. Y estos valores deberían hacernos reflexionar a todos y empujarnos a hacernos preguntas sobre nuestras actitudes. ¿Qué estamos haciendo en nuestra propia tierra? ¿Qué estamos tolerando? ¿Acaso no tenemos ni dignidad ni vergüenza? ¿Acaso no tenemos valor para reclamar y luchar si es necesario por nuestros derechos? Pónganse estas preguntas en verdad. Porque a veces nuestro consumo, esto que realmente no es tanto que queramos, sino que nos venden a veces ciertas cosas como cambiar de celular año con año, utilizar una ropa de moda y demás. Que nosotros decimos, bueno, tengo el dinero, me gusta, es un buen estilo de vida para mí, lo puedo hacer, ¿por qué no? Pero aquí cabe la pregunta esta, ¿de qué estamos haciendo por nuestra tierra? Porque independientemente de que tú digas, no le hago daño a nadie, vivo feliz y demás, tan solo ve los problemas que hay en la India y demás países donde la maquila de ropa es tan grande que sus ríos están sumamente contaminados por toda la industria textil. Y también, ¿qué estamos tolerando? Porque toleramos muchísimas cosas que pasan sobre nosotros, pero que nadie dice nada. Una cosa es, sí, quejarte como yo en YouTube. Hay muchos que se quejan en Facebook, pero nunca van con sus representantes y les dicen que les molesta. Porque yo creo que esto es como anillo al dedo, ¿no? Para muchas personas que están ahí adelante, que están al frente, que son políticos. Porque dicen, mira, es mejor que la gente se empiece a revolotear en las redes sociales porque eso es un mundo virtual. En el mundo real no tenemos a gente que nos vaya a estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? Los plantones y demás que se hacen en las calles, pues pasan a segundo término cuando simplemente se están afectando entre el público en general, más no realmente a los que están aplicando las leyes, ¿no? Porque no van a un senado y van con cada uno de los representantes locales, que toda la gente de ese representante vaya y le exija, oye, ¿por qué no tú vienes de mi localidad y votaste a por esta ley que me está afectando a mí? ¿Por qué toleramos tanta flexibilidad laboral, tanta flexibilidad en esto que afecta a muchos, ¿no? Y que desamparen el futuro a grandes generaciones. Por ejemplo, lo que se viene para todos los países viene en el sentido de las pensiones, en las que casi un tercio de población por país para el 2050, 2070 va a ser anciana y las pensiones ya no van a ser suficientes. Entonces van a ser más flexibilidades, más reformas para que ya no haya una seguridad social como tal en el futuro, ¿no? Se dan cuenta que estamos acercándonos hacia algo muy problemático y es lo que decimos, que estamos tolerando. Y en la pregunta de acaso no tenemos ni dignidad ni vergüenza, pregúntense todos aquellos que siguen defendiendo a estos partidos, a estos partidos políticos, que independientemente de que la democracia sea una ilusión de que tenemos la posibilidad de hacer algo, solo pregúntense cómo es posible que vuelvan a votar por ellos. ¿Cómo es posible que aceptes una despensa, que aceptes un dinero a cambio de tu voto, no? Supuestamente debe de ser libre y secreto y tú por tu propia voluntad a votar por quien tú quieras. Pero cuando van estos partidos políticos y compran la voluntad de la gente, es cuando te dices, oye, ¿te das cuenta cómo la democracia no funciona? Pero es cierto, nosotros no somos la gente de Bugambile ni vivimos en sus circunstancias. En nuestro caso disponemos de muchos más recursos y facilidades, de muchas más comodidades e instrumentos para levantarnos y ser escuchados. No vivimos encerrados en una isla bloqueada del Pacífico en la que el único recurso disponible son los gokus. Nos sobran las herramientas y las posibilidades para cambiarlo todo, y sin embargo no hacemos nada. Apenas reaccionamos ante los abusos y los atropellos que estamos sufriendo por parte de los más poderosos, ante el insulto y la burla, bajamos la cabeza y nos limitamos a cambiar de canal buscando algo que nos reconforte. Un ejemplo, ver la grandiosa serie de Game of Thrones, ¿no? Actuamos como si en nuestro mundo no existiera esa mina tóxica que destruye el futuro de nuestros hijos y descendientes. Actuamos como si en nuestro mundo no existiera el abuso desalmado de la multitud nacional que nos expolia y nos trata como a pobres indigentes ignorantes, a los que se puede contener con un espejito. Actuamos como si en nuestro mundo no existiera el bloqueo, la conspiración organizada ni la represión de los más poderosos sobre el pueblo. Hemos convertido la defensa de nuestros derechos y del futuro de nuestros hijos en una patética representación teatral, formada por pancartas de colores, lemas rimados y festivos toques de silbato. Una mera pantomima representada cada seis años aquí en México con la que queremos moldear nuestro futuro, pero que tan solo está formada por urnas y papeletas repletas de promesas mentirosas que al final siempre se transforman en burlas y escarnios. Ya va siendo hora de que reaccionemos. Y aunque nos neguemos a creerlo, nosotros también tenemos una mina tóxica que destruye todo lo bello y arruina nuestro futuro. Y por más que se lo pidamos con buenas palabras y con atinados razonamientos, los dueños de la explotación no piensan cerrarla. Los habitantes de Bugambile nos han demostrado claramente cuál es el camino y la tenemos que cerrar nosotros mismos. Artículo de la Gaceta del Apocalipsis. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque yo creo que nos podemos extrapolar a este caso en el que tu país, mi país han sido expoliados, han sido saqueados, han sido controlados y manipulados de tal forma y encauzados hacia donde les conviene a las grandes corporaciones. A donde han hecho que muchas cosas del interés nacional por la población que solamente deben de ser administradas por el beneficio general de la población. Que si está en manos de una corporación, pues lo que va a querer una corporación son beneficios económicos más no el bien general. Imagínense una ciudad donde el alumbrado público sea privado, en el que los más pobres y desamparados no tengan la posibilidad de pagarlo. Imagínense una sociedad como en Estados Unidos, en donde el aparato de salud, si tú no tienes dinero, mueres. Donde si tú no tienes la posibilidad de hacerte de un seguro, no vas a poder atenderte. Yo sé que a veces suena un poco comunista o, ¿cómo se puede decir? Socialista y demás. El tener una seguridad social y de salud para todos, ¿no? Pero hay cosas en las que si se mete el beneficio corporativo, el beneficio de las ganancias y utilidades, vemos que no es tan bueno para una sociedad, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos aceptando? ¿Por qué aceptamos cosas como esta? Yo les recomiendo un documental, aparte de este, de Coconut Revolution, dirigida por Dom Rothall y producida por Darren Bender y Mike Chamberlain, que lo vean. Pero también les recomiendo uno que es de Michael Moore. Es sobre una historia del capitalismo. Capitalismo. A love story. Porque esta historia de amor, del capitalismo, ¿no? Te va explicando, por ejemplo, cómo se vivía en América en la era dorada, ¿no? En aquella que se refiere Donald Trump, de cuando eran los buenos tiempos, el America Great, ¿no? Eran tiempos en los que después de la Segunda Guerra Mundial, donde aplastaron toda la competencia, ya sea la industria alemana, británica, la japonesa, todo el mundo estaba destruido, menos Estados Unidos. Y podían venderle a todo el mundo todos sus productos, como sus autos, lavadoras y demás. Ellos tenían la posibilidad de hacerlo y estaban en auge de su economía. Pero vemos que todo esto fue gracias a que no tenían competencia, a que su aparato militar hacía lo suyo para que se pudiera perpetuar este estilo de vida, ¿no? Y vemos cómo va evolucionando esa economía y, a lo largo del tiempo, pues va transformándose en eso que está actualmente, ¿no? En esta crisis en la que la globalización ha hecho que, pues, todas las empresas de varias regiones del país tengan que deslocalizarse para irse a otros donde la mano de obra sea más barata. En este caso puede ser México, puede ser China, Indonesia y demás, ¿no? Y que ahorita se están quejando por esto. Pero eso son las consecuencias de lo que ellos mismos crearon, de lo que ellos mismos hicieron, ¿no? Y vemos que los principales implicados, los principales que formulan las leyes y esto, pues son los grandes lobbies de grandes corporaciones que quieren que sea así, ¿no? Pero bueno, eso, yo creo que es una historia para otro día. Pero ustedes coméntenme, coméntenme qué opinan de esto. ¿Qué han visto ustedes en sus regiones? Que se pudo haber hecho algo como aquí, ¿no? Como en esta revolución del Coco, en Papua Nueva Guinea. ¿Qué creen que hubieran hecho ustedes en los zapatos de ellos? Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Se despide Pablo aquí desde Seguran Humana MX. Y también recordarles esto. Piensen siempre críticamente. Sean ustedes mismos, conózcanse y sean empáticos. Porque solo de esta manera puedes emitir un juicio correcto. No digo que estén al 100% en lo correcto, pero debes de diferenciar entre lo que es correcto y lo que es justo, ¿no? Porque muchas veces emitimos juicios como en el que dices sobre los piratas de Somalia, ¿no? Pero cuando ves realmente la situación de la gente, cuando ves el por qué están así, el por qué hacen eso, es cuando puedes tener algo de empatía y decir, es verdad, yo haría lo mismo, ¿no? Si no tuviera estas posibilidades. No recuerdo bien el nombre de ese documental que vi. Y era sobre los piratas de Somalia, ¿no? La verdad, ¿qué había detrás de ellos? ¿Qué países de primer mundo estaban, pues, teniendo todo este país realmente deshecho? Y convirtiendo a sus pobladores en esto. Y bueno, ahora sí ya me despido. Suscríbete al canal si te gustó. Danos un pulgar arriba. Compártenos en tus redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima aquí en Tu Gran Humana MX. ¡Suscríbete al canal!